Marifer Centeno, bravo Lugo. Pues traemos la firma de Miguel Bosé, pero la evolución en la personalidad y en la escritura de Miguel Bosé. Pero antes, el viernes a las 12 del día, se estrenó el capítulo 30 de la temporada 3 de Joaquín Marín de Doping Güell. Ah, sí, sí, sí. Y yo no quiero spoilear, pero fue uno de los mejores episodios. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Pues es que es muy valiente. No, pero está divertido. Es muy divertido, pero es muy valiente. Gracias, gracias. Entonces, Marifer, Miguel Bosé. Miguel Bosé, calmas, es impresionante cómo se ha transformado la escritura. Hay mucha gente que dice la firma ya no me sale a través del tiempo. A lo que se debe es que hay una evolución que es natural en todos. Todo mundo hace diferentes tipos de letra de acuerdo al estado de ánimo si estás contento, si estás enojado, si estás preocupado. Pero en el caso de Miguel Bosé, yo nunca había utilizado esta palabra, pero esta rebeldía y este pensamiento crítico y estoy en contra de la corriente se ve reflejado en esta, hasta en el autógrafo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos es un fortísimo abrasio que está en italiano y vemos cómo Miguel Bosé es una escritura mucho más redondeada, mucho más apegada al modelo caligráfico, porque era una persona que incluso era más cuadrado con las reglas, tenía una mayor preocupación por qué van a pensar los demás, una gran autoexigencia, creativo sin duda alguna, pero en la escritura que tenemos, que tenemos de Miguel Bosé, que es de la, de, bueno, dentro de, el material que tenemos, es una escritura reciente, es una escritura... ¿La que afirma, por favor? Es que es una escritura que desafía al modelo caligráfico, que esta velocidad es un pensamiento imparable, vemos cómo hay ganchitos hacia adentro, porque es duro, porque es severo consigo mismo, vemos cómo adorna la escritura de la vanidad natural del artista, pero también de la intensidad, de ir en contra de la corriente, una persona que cuestiona absolutamente todo, que, que, que de, de, de una idea simple, él va a sacar conclusiones mucho más profundas, una persona que termina lo que empieza, y una persona que además es terca, es inquieta, es determinada, se presenta tal y como es, le gusta a quien le guste, y además con una libertad y con una seguridad, impresionante. Sí, la firma, siendo parecida, es otra, y ya no se lee el Miguel, apenas se adivina el Bosé, y cambió una cosa que para mí es importante, en la firma anterior, de Juvenil, firmaba con el acento, aquí ya no pone el acento, no sé si por economía, por, digo, economía gráfica. Al escribir. Sí, de tantos autógrafos que da. Pues, mira, la escritura va cambiando, en el sentido que cuando escribes mucho, piensas muy rápido, tienes una gran agilidad mental, o tienes que firmar demasiado, se va a convertir en una escritura filiforme, que es una escritura en forma de hilo. Nadie firma igual dos veces, dos firmas iguales, una es falsa, es un principio de grafoscopía. Pero claro, la evolución gráfica es ir omitiendo, uno, ya ni siquiera es tan cuidadoso de las formas y de las maneras, le interesa más estar bien con él que con los demás. Sin embargo, el Miguel, en una primera escritura, era más grande que el Bosé, siempre ha sido una persona que ha buscado su independencia, su autonomía, es una persona extraordinariamente generosa cuando quiere a alguien, pero también es una persona extraordinariamente inquieta. Gracias, Marifer. Gracias a ti. Miguel nos vemos el próximo lunes, Marifer Centeno.